Amigos de Todo Río, ¿cómo está? ¿Tanto tiempo? Bueno, hoy venimos con una receta nueva, una receta de lisa al horno con una salsa de queso. Sí, lisa al horno con salsa de queso. Y si me seguís, no te podés perder esta receta. Mi amigo Marcelo Moscovich estuvo pescando lisa y esta lisa está registrada en una nota de pesca que hizo él. Sí, esta lisa. Nada más que como él desconoce un poco, la limpió y la cortó un poquitito mal. Pero bueno, no importa, Marcelo le está agarrando la técnica al limpiado de pescado. Vamos a hacer lo siguiente con esta lisa, me va a querer matar después. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a utilizar una placa porque la vamos a hacer al horno con una crema de quesos. Ahí vamos a agregar un poco de aceite de oliva en el fondo de la preparación. Bueno, recordamos que esta lisa está con las escamas para hacer el famoso caranchado, que es comer con el tenedor desde la parte de arriba, que cuando esté hecha, le vamos a mostrar cómo se hace. Pero ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo quiero retirar bien de esta placa la porción para después poder comer y hacer el caranchado. Entonces, lo que hacemos, le vamos a poner una base de cebolla, cebolla cortada en juliana, muy poquita cantidad, es para que haga un aislante entre lo que es el piso de la placa y nuestro pescadito. Así, ahí está, muy poca cantidad. Vamos a colocar la lisa encima. Le voy a poner una pizca de sal fina. Y ahora te cuento. Si vos no tenés este producto que tengo yo acá, que es una salsa de ajo, lo que vos vas a hacer es lo siguiente. Agarrás una cabeza de ajo, la hervís con leche, sal y pimienta. Leche, una cantidad, vos vas a poner la cabeza de ajo en un jarrito, vas a cubrir con una cantidad de leche, un jarro chico, y le vas a agregar una pizca de sal y una pizca de pimienta. La haces hervir. Si ves que va haciendo una reducción, que la leche se evapora, le vas a ir agregando hasta que quede a nivel normal y con el ajo cocido. ¿Cómo te vas a dar cuenta que el ajo está cocido? Porque lo vas a ir pinchando los dientes en lo posible, si los pones limpios, ya pelados, mejor. Lo que vas a hacer es lo siguiente. Esa preparación, una vez cocida, lista, la vas a pasar por una licuadora o por un mixer. Y si no tenés ni licuadora ni mixer, lo que vas a hacer es muy fácil. Se pulveriza porque queda muy tierno. Con un pizza papa lo vas a apretar. Adentro mismo del jarrito como está, vas a ver que empieza a tomar una consistencia más cremosa, pesada. Eso mismo vas a hacer así. Cuando tenés esa preparación, vas a untar toda la lisa con ese líquido. ¿Qué le podés agregar también? En este caso, yo le puse a este vino blanco. Con vino blanco. Ahí tenemos listo. Yo esto lo estuve modificando a mi gusto. Él agregó un poquito de vino blanco. Acá vamos a rehogar un poco de cebolla. Ahí. Para agregarle por encima a la lisa. Y lo que voy a hacer ahora, con esta lisa, la voy a llevar al horno. Pero previo, para poder cortar bien la porción, lo que voy a hacer, acá tenemos el espinazo. Porque una vez que esté cocida, yo no lo voy a poder cortar el espinazo. ¿Por qué? Yo me olvidé de hacerlo antes, cuando estaba en la tabla. ¿Por qué no lo voy a poder cortar? Por lo siguiente. Porque la carne queda muy tierna, muy floja. Y cuando yo le haga este golpe, se me va a aplastar todo. Entonces, lo fraccioné ya en tres. Ahí está. También podemos hacer esto, que está muy bueno. Pincharlo todo para que los sabores vayan dentro de la carne de este pescadito tan rico. La voy a llevar al horno. La cebolla está tomando color y cocción. Cocción y color. Y lo que vamos a hacer ahora, por este lado tengo un poco de queso por salud. Vamos a ponerle así unos trozos, acá adentro. Lo que quiero es que se trame toda la salsa después, por medio de la cebolla. Ahora le vamos a poner queso azul. Así. Vamos cortando. Queso azul. Y ahora le vamos a rallar un poco de queso. Así, un cáscara negra. Un sardo bárbaro. Ahí estamos. Un poquito más. Con esta cantidad vamos a mezclar. Vamos a mezclar así, ligeramente, para que vaya fundiendo el queso. Una vez que el queso empieza a tomar calor y se empieza a fundir, lo que vamos a hacer es incorporarle la crema de leche. Esto queda bárbaro y para esta lisa, con esa salsita de ajo que tenemos, va a quedar increíble. Entonces, mezclamos. Le vamos a poner una pizca de sal y de pimienta. En este caso le voy a poner una pimienta, un mix de pimientas. Pimienta rosa, pimienta verde, pimienta negra. Y una pizca de sal fina. Queda muy bien también si le agregas un toquecito de mostaza. Con un toquecito de mostaza, esta combinación con el sabor de la lisa queda bárbara. Ahí, dejamos que tome cocción. Ahora vamos a sacar la lisa del horno y le vamos a incorporar la salsa y la vamos a gratinar. Bueno, nuestra salsa ya está preparada. Lo que voy a hacer es sacar la lisa para incorporarle esta salsa por encima. ¡Wow! Esta salsa por encima. Ahí. Apagamos el fuego. Vamos a incorporarle la salsita. A ver. Vamos a poner más para acá. Vamos a poner toda la cebollita ya cocida así por encima con este quesito que le aporta un sabor increíble. Ahí. Bien embadurnado. Vamos a utilizar toda la salsa. Ahí. Y ahora seguimos la cocción en el horno por unos 15 minutos, 10, 10 minutitos más. Porque ya tiene unos 10 minutos de cocción. Con 20 minutos vamos a andar re bien. Ah, ahí estamos. Listo. Esperamos un ratito más y venimos. Bueno, amigos de Torrío, vamos a sacar esta lisa a la crema con quesos. Ahí está. Ahí está. Miren lo que es. Gratinadita. Esto está en ebullición. Está esperando ser llevada a la mesa con el plato. Increíble, ¿eh? Increíble. Bueno, vamos a cortar una porción. Ahí. Media lisa. Voy a andar bien. Voy a comer solito. Ahí estamos. A ver. Ahí. Con la ayuda de una cuchara le voy a incorporar un poquito más de salsa. Así, de esta forma. Ahí. Fijate, mirá lo que es esto. Amigos de Torrío, los invito a disfrutar de esta lisa realmente increíble para comerla así, de esta forma, caranchado. Nos vemos con más Torrío.